¡Hola, hola! Buenas noches. Empezamos un poquito de la noche como a las 6 de la tarde. Hoy lo que vamos a hacer es cocinar un estufado o guiso, bueno, como le quieran decir, de judías verdes con carne. Así que vamos a ver lo que le hacemos. Y por aquí yo ya piqué la carne. Falta solo ponerle aceite y dejarla a fritar. Y así le vamos a poner el aceite. Ya, listo porque ya deja agua. Y vamos a fritarla. Por aquí yo prendo lo que es la estufa y le damos a la programa número 7. ¿Sí? Bueno, voy a poner la tapa. Y listo. Mientras tanto les voy a mostrar los ingredientes. Aquí tengo lo que es la cebolla y el ajo. Yo voy a poner de aquí solamente dos dientes de ajo y una cebolla picada así en trocitos. Aquí lo que tengo es el secreto del sabor, que siempre se pone aquí en las comidas. Y también unas hierbas. Le dicen hierbas de provecho. O sea, son varias hierbas que son secadas y molidas. Y también tengo hojas de paro secadas, de paro, perdón. Y lo que es cilantro. Le voy a poner cilantro. Y también vamos a sacar de la nevera lo que son los frijoles verdes. Frijoles verdes o también judías verdes, como les dije antes. Así que dejamos a fritar todo esto y luego seguimos con la receta. Bueno, ¿me ven? Sí, así se tiene que ver la carne. Un poquitico, poquitico fritada. Y ahora lo que voy a hacer es ponerla otra vez en la estufa y ponerle la cebolla y el ajo. Yo ya las piqué. Así se deben de quedar. Así que primero la cebolla y enseguida el ajo, como dos o tres minutos. Vamos a mezclar. Y ahora ya vamos a mezclar. Y ahora ya vamos a mezclar. Les voy a apajar más el trogamos para que no se caliente muchísimo. Mientras tanto, también saqué, se me olvidó decirles que le tienen que poner pasta de tomate. Yo uso esta que es de Rumanía. Y también saqué lo que son las judías verdes. Y huele riquísimo, pero siempre tienen que mezclar para que no se pegue a la segunda. No se me cayó. Yo usé para esta receta que no me dio un kilo de carne. Y como 250 gramos, o no, se equivoco. Y yo las judías las compré así. O sea, 450 gramos de judías verdes. Huele espectacular, la verdad. Ya podemos poner el ajo. Lo van a fritar así hasta que la cebolla se pone un poquito amarilla. Y ya. Eso. También vamos a poner lo que son las hierbas y también el cilantro. ¿Qué dices? Qué palabra es esto. Listo. Cuánto ustedes quieran. Yo le pongo así un poquito porque el cilantro que me regaló mi tía es muy fuerte porque es natural. No tiene nada de, no tiene nada de, de, de evos. O sea, de químicos en él. Cuarto. Me voy a poner un poquito de margar, y luego se viene la agua y dejar hielbido porcón acá. Y después ponemos las judías verdes. Agua y listo. Agua y listo. Agua y listo. Agua y listo. Agua. Agua. Agua y listo. 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 ya le coloqué la agua, perdón por la interrupción lo que pasa es que no puedo hacerlo con una mano tantas cosas y ahorita lo que voy a hacer es ponerle las hojitas de paro, enfócate cariño las hojas de barrio de paro 1 2 también es el secreto del sabor aquí me viene como 2 cucharadas soperas nada más porque esto tiene mucha mucha sal así vamos a mezclar y la vamos a llevar a que se cocine y después de que ella se cocine le colocamos lo que es la pasta de tomate y listo, listo listo amigos así se quedó, le coloqué la pasta de tomate y también le coloqué un poquito de harina para que sea un poquito más gruesa pero la voy a dejar ahí hervir así como para que se cocine así como 5 minutos 10 minutos más y listo así se quedó bueno buen provecho espero que les guste que la haga también en sus casas si les gustó el vídeo no se olviden de darle like, darle subscribe y apretar la campanita para que reciban más vídeos de mí y nos vemos en el próximo vídeo Enfócate cariño Chau Chao